Bueno, yo quiero ser Harrison Ray, no sé usted, bueno, le digo porque me atrae mucho como personaje, me lo imagino de un montón de... pero ¿para qué me lo voy a imaginar si tengo... Si lo tiene va a preguntar. Si tengo al autor, Luces de Neón, nueva novela policial, aquí la tienen de Rodolfo Santuglo, periodista, escritor, guionista, editor de historietas. Bueno, obviamente le vamos a preguntar de qué se trata esta nueva novela, pero retomás el personaje, bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Podemos hablar para la adaptación cinematográfica, si lo quieras. Eso, buena esa, ¿eh? Pero yo igual, teatral igual hago, ¿eh? Está un poco complicada. Está complicada para hacerlo. ¿Vuelve Harrison? Vuelve, vuelve. El rey. Me encantaría decir que es a pedido del público, pero en realidad es a pedido de la editora, que fue muy fan, muy fan de la otra, del personaje y de la primera novela, que es la que inicia la colección, que se llamó Sobres, Papel, Manila. Y aunque yo después he ido por otros lados, en otras novelas, Marcela Saborido, que es la editora de Cosecha Roja, siempre cada tanto me decía, ¿y cuándo vuelve? ¿Y cuándo vuelve? Y bueno, terminó volviendo. O sea, al final hubo una historia, me pareció que podía cerrar. Claro, te iba a decir, el personaje puede volver, pero necesita de un sustento nada más y nada menos que de una historia policial para poder hacerlo revivir de alguna manera, ¿no? Sí, además tenía ganas como hablar también del paso del tiempo entre novela y novela, entre que yo la escribí y esta pasaron 10 años. Entonces, ¿qué 10 años podían haber pasado también para este personaje que ni yo mismo sé cómo definir? Ni es un detective, ni es un sicario, y es todo. Y también hablar del paso del tiempo en la misma novela, separando en dos hechos, un robo que pasa en el hotel Casino Atlántida, terminando la dictadura en el 86, y el presente, cuando algunos hechos de ese robo reaparecen e involucran a Harrison Ray. ¿Y dónde transcurre toda la historia? Y transcurre mitad y mitad. Tenés unos capítulos que pasan en el robo, un robo que ya desde el pique queda claro que no sale del todo bien, y otros capítulos que pasan en nuestros días, o es un presente que es cuando yo escribí la novela ya hace dos años, que va contando algunos hechos que han reflotado básicamente un montón de personas muy mayores de edad que volvieron al mismo lugar donde 30 años antes cometieron el robo. La referencia a que ese robo, que sale mal, tenga que ver en periodos de dictadura, es un elemento importante, digo, por las condiciones de repente de faltas de libertades... Es post-dictadura, es inmediatamente. Es inmediatamente a la salida. En realidad tiene que ver con una cuestión práctica que es mis primeros recuerdos. Bien, bien. Porque yo nací en el 79 y del 86-87 tengo una vaga referencia y me puedo acordar de cosas como para ambientarla con cierta verosimilitud. Pero venís al 83-84-82, es decir, o a partir de ese hecho puntual de Atlántida saltamos al otro hecho que es el que dispara la aparición de Ray. No voy más atrás del 86. Si bien hay alguna mención de algunos personajes que obviamente son adultos ya en el 86 y que rememoran qué hicieron o qué dicen haber hecho durante la dictadura. O sea, la dictadura es más un marco histórico que otra cosa, no es que incida. Incida, ahí está. ¿Y Harrison en qué cambió en estos 10 años o en la novela el tiempo? No, 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 a él le pasaron, entre Sobres, Papel, Manila y Esta le pasaron 10 años, pero él es del presente. Ah, bien. Y que está un poco más viejo que cuando yo escribí la otra novela, no usaba celular, no había WhatsApp, Internet, Internet. Y como que todo eso a él... Lo ha incorporado. Mal, pero lo ha incorporado. Claro, claro, te iba a decir. Es buenísimo. Lo ha incorporado mal, pero lo ha incorporado. Porque también, yo soy muy lector de policial además, y uno va viendo como en las novelas policiales un detective de repente, podemos ser cualquiera porque está Google, o sea, pones el nombre de cualquiera y te sale una biografía, te salen datos. Y tenés un teléfono para tomar una foto en la calle a cualquier persona. A cualquier persona, no es raro, ya no es el tipo que espía desde un auto. No, no, no. No, no, no. Dijís que estás mirando algo. No, 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 no. Dijís que estás mirando vos el teléfono y estás sacando fotos. Esto es una inmediatez que yo admito que desde mis 36 años un poco se me escapa. Sí. Entonces, se lo hago al pobre de Harrison, le hago pasar por la misma desconcierto que tengo yo. Rodolfo, ha pasado, uno lo imagina, a ver, desde el lugar de periodista, de escritor, de guionista, hace muchos años atrás, no tengo ni idea porque ahora hace tiempo que no lo escucho más, existían publicidades, había la publicidad de un detective Jack, muy famosa, cuando uno intenta hacer la descripción del trabajo de un detective, ¿tiene algún contacto con quienes desarrollan ese trabajo, por ejemplo, para conocer por lo menos la mecánica de cómo trabajan o cómo operan en nuestra ciudad? Bueno, no para esta, porque en particular Harrison Ray, al no ser exactamente un detective, su proceder lo pudo invitar, inventar, perdón. Pero para otra novela que se llamó El último adiós, que el protagonista era un detective privado, Montevideano, yo me acuerdo que hice un par de llamadas y descubrí que básicamente investigan divorcios y fraudes. Entonces, toda la idea romántica del detective privado, ¿no? La rubia, fen fatal, que golpea la puerta, esmerillada. Se deshilacha completamente. Nada, el tipo de traje, diciendo, hacía calor. No, no, nada. O sea, todo eso no existe. Y son tipos que o revisan muchos informes contables para encontrar, no sé, la falsificación de una firma, este balance que no da, o se pasan siguiendo maridos en telos. Exactamente. O sea, esencialmente esas son sus... Nada, no investigan, por supuesto que no investigan ni asesinatos, ni robos, ni secuestros. Ocasionalmente pueden investigar la desaparición de una persona una vez que la policía termina su investigación y no llega a nada. Exacto. Pero incluso eso es poco común. Bueno, aquí es otra la historia. Acá, Harrison Ray se dedica a otros menesteres, por lo menos en luces de neón, esta reaparición que de la mano de Rodolfo Santulo ustedes pueden disfrutar siempre y cuando pasen por una librería. Sí, es un paso inevitable. Es un paso inevitable en este caso. Rodolfo, ha sido un placer tenerte esos minutos en la mañana arriba. Gente, nosotros nos vamos a ir yendo ya casi a la pausa. Primero con el cierre de la entrevista con Rodolfo Santulo y después con una recomendación muy especial que le va a hacer mi amigo Danilo Tegaldo para que nos pueda seguir viendo bien.